Y eso es lo que vi, eh, eso es lo que me asusté, pero sí, tremendo sopón, sí, creo que fue mala idea empezar este vlog en la cuesta de enero, Raúl, ¿poco dinero? Una ranita, ahí está la ranita, desde el 24, no manches, eh, eh, racita, ¿cómo están? Se todos estén bienvenidos a un nuevo video. Raza, segundo video del año, empezar los propósitos, hay que bajar la panza, eso se dice, pero aquí vamos a hacer exactamente lo contrario, video de comida, video de tragazón, video de comprar y experimentar con cosas nuevas. Nos han dicho que en la sucursal 7-Eleven hay cosillas extrañas, hay como que artículos que saben raro, que saben, que pueden ser orientales, no lo sé, hoy vamos a hacer la prueba. Y ni más ni menos que me viene acompañado mi compa Raúl Regalado, je, je, je. ¿Ah, el primero del año, va? El segundo, pero el primero grabado del año. Sí, es cierto. Fíjate que tenemos el propósito de cumplir todo lo que teníamos, yo por ejemplo, Alex, tengo pensado ya hacer más contenido seguido, videos como de este tipo de vlogs y también streaming, entonces va a ser batalloso, va a ser complicado, pero pues al final de cuentas es lo que nos apasiona hacer y esos son los propósitos, algunos de los tantos que tenemos este año. Sí, bajar de peso y no comer tan mal, no tomar tanta coca, ni inhalar, no, no es cierto, no. Ah, no, no, bueno, ese no es propósito mío. Pero, este, vamos a comprar cosas en el 7-Eleven, Raúl, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu relación con el 7-Eleven? ¿Tú has visto algunos productos que pueden llamar la atención? Sí, fíjate que de un tiempo para acá sacaron una línea, bueno, no sé si llamarles, iba de un pequeño estante de cosas chinas y así, sopas y cosas bien raras, inclusive botellas. Entonces, mi novia le gusta mucho eso y me ha dicho, voy a ver cuándo compramos, a ver qué tal. He visto que están algo cariñosos, pero a lo mejor saben muy bien, no sé, ya sabes que se puso muy de moda esta onda de coreana, las series, BTS, todo eso, entonces pues ya está aquí, a la esquina de tu casa. Entonces, amigos, vamos a ver qué encontramos, vamos a ver qué comemos y acompáñanos en este vlog. ¿Hallamos algo, amigo? Sí, ya, el Santo Grial, de hecho ya preguntamos, aquí hay un pequeño estante de cosas, como te decía, no sé si hay exactamente una china, japonesa, coreana, pero ya digo, son grandes, creo que las sopas son más grandes de las que venden normalmente aquí. Y eso es lo que vi, eh, eso es lo que me asusté, pero sí, tremendo sopón. ¿Esta? Sí. ¿Cuál te llama la atención? A mí este, creo que yo lo he probado alguna vez, 78 pesos, súper picoso. Se me hace que nos lo vamos a llevar, o chance más barato que está acá, que nos viene con su tapita. Es el mismo, ¿eh? Sí, es el mismo. Y no tiene nada que ver con el vlog, pero también nos llamó la atención este gancito black. No, yo no lo había visto. ¿Tú crees que... Que rapeé? No, mal chiste, mal chiste de... Pero yo creo que también nos lo vamos a llevar. Y también nos comentó la chica de Kill 7 que hay como que unas bebidas, este, alcohólicas que también son medio coreanas. Ahorita vamos a preguntar, pero que también... Ah, ya las vi. Bueno, ¿me ayuda, Raúl? 90 euros. ¿Me ayuda, Raúl? 90 euros, su madre. Creo que fue mala idea empezar este vlog en la cuesta de enero, Raúl. ¿Poco dinero? Una ranita. Ahí está la ranita. Es del 24. No manches. 1,924. ¡Hala! Que se ve... Se ve jugoso. Yo creo que nos lo vamos a llevar. Sí. Y a ver qué más hallamos. Bueno, ahí hay otro que dice 34. No sé cuál sea cuál. Para llevarnos una más barata también. Cupacapa Burger. No, creo que la Cupacapa es una cerveza, ¿no? Sí. Creo. Bueno. Vamos a ver qué hallamos. Compras hechas, amigos. Aunque nos comentó la chica. Yo también había visto algo así. Que hay como que unos triangulitos de arroz que se llaman onigiris. Pero no habían. Que se habían acabado en esta sucursal. Entonces, vamos a ver si encontramos en otra. Y a ver si no nos alejamos mucho, Raúl. ¿Crees que hay algunos cercas? Sí, aquí en... Aquí. Por aquí hay uno. Este... No, no está... Ese sí creo que sí es un poco más... Más... ¿Cómo se dice? Más vasto. Más completo. Más completo, sí. Así que vamos a buscarlo, ¿no? Aunque, ojito, ¿eh? Con las cuatro cosas que llevamos fueron 250 pesos. Hombre, nos pasamos el anzo. ¿Qué estamos haciendo? Eso es la vida pública. Ajá. Sí. Creo. Eso me dijo la chica. Que terminemos bien mal. Imagínate, Raúl. Pues, trae 20 de alcohol. No. La bestia. Y también compramos el gancito. Para hacer un TikTok al rato. Entonces, pues, vamos a ver si encontramos eso. El gancito es un gancito. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese marcha se estacionó bien braviado. Sería. ¿También? ¿También? Sí, también sería. Ay, pero es un morro, ¿no? No, creo que es un morro. Ah, ok. Llegamos al segundo seven del día de hoy. ¿Qué espero? Y encontremos eso. Porque si no, nos agüitaría el vlog. Y ya no sabríamos qué hacer. Aquí tiene que estar, güey. Ajá. Este, te digo, aquí es más completo. Y más fresón. Ay, ojeras. Vamos. Bueno, los encontramos, amigos. Hay que llevarnos unos de estos. ¿Sabes que hay de diferentes sabores? No sé. A ver cuál estará bien. A ver cuál, a ver cuál llevamos. Amarillo, azul, rojo. Vamos a ver qué tal. Salimos, amigos. Y no pudimos grabar tanto. Bueno, no quisimos grabar tanto porque sí, como que con lo que decía Raúl, está más, está más fresón, está más completo. Incluso nos sorprendió que había un refrigerador con carnes para hamburguesa y como nuggets y varias cosas, ¿no, Raúl? Como bonles y cosillas así. Sí, de esos de vegetales congelados, no sé cómo se les llama. Ajá. Carne de hamburguesa y de esos, creo que eran también como nuggets. Yo nunca había visto ese refrigerador. A lo mejor en zonas más fresas lo venden más. Hablando de cosas fresas, quiero que veas este onigiri de arrachera. Dice que es arrachera. No manches. Sí, es el que compramos y este que es de atún. Que yo creo que van a saber muy extraños. Vamos a probarlos. Había demás sabores, pero tampoco nos quisimos acabar todo el presupuesto. Quizá había otra ocasión donde puros onigiris o no sé. ¿Esto se come frío? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, amigos, vamos a Casa Raúl a probarlo. Bueno, a tomar un dominante. Amigos, ya estamos aquí. Ya tenemos los productos aquí abajo en la mesa. No se ve en la toma, pero hay una mesa aquí abajo. Gracias, Raúl, por prestarme tu set. De nada, de nada. ¿Con qué empezaremos? Compramos varias cosillas. Con la ché. No, no, no. Me imagino con los chiquitos, ¿no? Con este. Sí. Con los onigiri. Estos estaban en $25 pesos. Ahí en el Seven ya nos vieron comprándolo. Se ve extraño, ¿no? No sé. Se ve raro. Empezamos con ese. Creo que es el de atún, ¿no? Este es el de atún picante. Suena a que no nos va a gustar. Suena muy raro, ¿no? Suena muy raro. Probemos onigiri atún picante. Pero sí se ve raro, mira. ¿Sabés que era arroz? Sí, es arroz. Es un bolito de arroz. Ajá, ya. Yo pensé que era otra cosa. Mira, muéstralo, muéstralo. Ahí está. Ahí está el arroz. Como un sushi, pero en forma de triángulo. En lugar de hacer como que rollito, en forma de triángulo. Sí, como una bolita. Ajá. En lugar del triángulo. Sí. Ah, ya. Ok. A ver si no tiro. ¿No ha mordido o qué? Pues échale. Eh, pero fíjate, también trae como que... Es que es el arroz y es el atún y eso que se ve ahí. ¿Quién sabe? ¿Qué será? Sí, no. A ver. Imagino que se ve chido con esas salsitas de soya. No sé. Sí, ¿verdad? Échale. Ah, sabe muy raro. Es que no sabe tan mal, pero... Ok. Como que estar frío no le ayuda. Ah, como que sientes que caliente le va a ayudar bastante. Podría, creo que sí. Y sí tiene ligerito toque picante. Vamos a darle. Sí, que está frío no ayuda. Se me hace muy duro el arroz, como si hubiera sido un arroz que guardaste. Sí. Sabe poquito picante, pero no. No, no sale rico. Es que, no sé, igual caliente podría saber mejor. Sientes que lo estamos regando en comerlo frío. No, ya me imagino que es así, pero a mis gustos creo que caliente sabría mejor. Con una pizquita de atún, pero bien leve y pica bien poquito. Sí, muy poquita. Es que poner mexicano, pues no va a hacer nada. No, este le doy calificación 3 de 5. ¿3 de 5? Sí. Yo 2 de 5. Ah, el juez de hierro. Bueno, pasemos ahora sí al onigiri de arrachera, como buenos regios. Ok. Yo no sé cómo le van a hacer para que desahogara arrachera esto. Apenas uno acá de carnita asada. Me gusta cómo se abre, está muy sencillo. Eso sí, yo creo que el empaque sí es de 10, ¿no? Está muy fresa. Nomás le estiras aquí y del otro lado y ya se abre. Ya sé qué tal se ve. ¿Se ve igual? Ajá. Bueno. Rojito. Vamos a ver. Aprovecho. El arroz igual, como si fuera algo que me sacaste el refri. Nada más el toquecito. Es que no sé si sepa arrachera. O sea, tiene un saborcito diferente. Ajá. Pues no sé si se ve arrachera. ¿Pero sabe mejor que el otro? Creo que sí. Ok, ¿sabe mejor que el otro? Un poquito mejor. Aprovecho. Es que yo lo mordí mucho. No. No, no me gustó. No, no. Está muy duro el arroz. Habría que probar los calientes. Sí. A lo mejor aquí yo soy el ignorante que lo está regando y que así es esta comida. Ajá. Y que nada más no la conozco. Las instrucciones vienen en... ¿No vienen en inglés de perdido? En coreano. Pero eso sí, ya me dio el sabor y sí sabe mejor que el pasado. Entonces ahí digan en los comentarios si han probado y si les gusta o si nos recomiendan otro sabor porque los dos que compramos no nos gustaron tanto. Bueno, fíjate que a mí me gustó más este. Bueno, al final... ¿Ese cuánto le pones? 3.5. 3 de 5. 3 de 5. Ahí va. Vamos subiendo, vamos subiendo. Muy bien. Ahí quedó el tercer artículo. Y sigue. ¿Qué onda? Es que ya también tenía unas que quería probar de chetos, bolitas del gabacho. Aquí no he visto. Y lo quería integrar, pero ya me di cuenta que no hay nada. ¡Eh! Se lo acabaron. ¿Lo traías con toda la intención? Sí, pero bueno, ni modo. Ni modo. Entonces vamos a proceder. Ya que fallamos con los chetos, procedemos a alcoholizarnos. Como casi todos los días. Se ve una botella fuerte, contundente. Se ve de carácter con unas letras ahí. Y hasta trae su loguito así de... El código. El código de que es legal. Oye, no sé si... Bueno, no sé si seas fan tú de estas series coreanas que se pusieron muy de moda. Pero cada vez que los personajes iban a... De cabarecillos a fiestas así. Y veías las botellitas así verdecitas con su tapa roja. Como que se antojaba. Decías, ah, es lo que están tomando. Se lo están tomando bien rico. Y se te antojaba. Entonces, no sé, la botella me gusta. Se ve bonita. La presentación está de 10. La neta. Cuesta 90 pesos, eh. Aguas, agua. A ver, puede ser un 6. Sí, sí, un 6 de un depo, ah. Viene que... O sea, ¿qué bebida alcohólica es? O sea, si sea... Según esto, trae 20 de alcohol. Es demasiado. Ahí está. Y no estoy mintiendo. Ahora no sé si se alcanza a ver. Es como si fuera un tequila. Pero no, no creo. O sea... Ahorita tenemos que... Ojalá no sea amargo. Ok. No tienes un shotcito aquí a la mano. No, dale las ensayaciones. O estarán sucios. Bueno, vamos a abrirlo, amigos. O de pico. Huele un chorro. El culo está madre. Parece que me va a curar una herida. ¿El culo etílico? No, manche. Vamos a ponerle a ver qué color es. O sí. Hombre, no, güey. Salud. No, es mucho. Chinguete. Lo que nos estamos tomando... Sí está fuerte. Está... Fíjate que está menos fuerte que un whisky y un tequila. Pero sí es un saborcito... Pero es demasiado para una cerveza. ¿Cómo? O sea, es menos fuerte que un tequila. Sí. Pero sí es muy fuerte para una cervecita. Sí, sí, es muy fuerte para una cerveza. O sea, sí es... Es para darle shots de algo. O sea, no es para traerla así como si fuera una bebida. Oye, con razón se ponen bien pedos los de las series. A ver, déjame probar yo. ¿Veo así o aquí también? Como que... No, si quieres darle de la botella. Es que sí huele muy fuerte. ¡Oh, la madre! Está menos que el whisky. Está menos que el whisky del tequila. A mí me da como que de repente la sensación como si fuera un tequila. Sí, ¿verdad? A lo mejor ligero, ¿verdad? Pero luego luego sientes el ardor así de pasarte... Y hasta da calor, ¿no? Hasta te pusiste rojo. ¡No me manches! ¡Eh, áchile esto! No, no, no. Se pasen de lanza. O cuando quieran comprarle que una botella así grande y no que valen como 300 pesos. Cómprate una de estas. Con esta tienes. Con esta te pones pedo. Con esta te pones pedo y 90 pesos. 90 pesos. Sabe rica, pero... Fíjate que a mí me da la sensación de que no es tan amargosa. ¿No? De que al principio te sabe incluso como a pura agua. Ajá. Y luego ya sientes el alcohol y te empieza a calar la garganta. Te digo que me recuerda... O sea, da la sensación como si fuera alcohol de hospital. Eh, si me quemo todo, ¿qué pedo? Ya te curaste por dentro, amigo. Ay, after. Pasemos a las siguientes que son las sopas. Lo vamos a calentar el agüita para probarlas, pero vamos a grabar el intro de una vez. Así que vamos a probar la sopa 3X picosa coreana. Ok, amigos, ya hicimos las sopas. Ya las tenemos acá listas, calientitas. Huele rico, eh? Huele muy rico, sí. Sí. Y si vieron el encuadre movido, pues es que fuimos a hacerlas y aparte ya andamos más pedos también. Y fíjate que también me di cuenta que, por ejemplo, esta tiene... Bueno, ustedes han visto las bolsitas que venden dentro de las maruchas, que es como que polvito. Sí. Bueno, esto estaba muy raro porque era como que el polvito, pero como si fuera un cuadrito. ¿Has visto los cuadritos de consomé y esos? Sí, sí. Tenías que molerlos. Ajá. Era algo así. No manches. Sí. Con su honor. Y este, bueno, esta era la otra bolsita que se tenía que poner en un plato. Ajá. Esa traía como una especie de líquido como si fuera pulpa. ¿Has visto? Como chamoy. Como chamoy, sí. Y otro polvito que me parecía mucho al de las pizzas. Ah, ok. Se me clava ese. Sí. Ok, ¿con cuál quieres que empecemos? ¿Con la picosa o con la premium? La picosa es esta, la roja. Pero se supone que es la más picosa, es la 3X, como lo mencionamos hace rato. Y ahora tenemos hecho esta diferencia, está más barata porque no tiene vasito. Entonces la tenemos que hacer. Yo digo que la pruebas tú primero. ¿Yo primero? Yo, a mí ya me dio miedo. Bueno, anda. Ahí va. Me voy a escaldar. Escarga el palacios. No, no, no. Ah, no. Salud. TikTok. Ahorita te toca a ti, güey. Esa es la picosa. Sí, es la picosa. Eh, pero es un picor dulce, güey. ¿Neta? Como comida china. No, o sea, no te herdió, machín. Sí, sí pica. Ahí va. Sí, sí pica. Sí, es que te dejas llevar por lo dulce, pero sí pica en realidad. No, no, no. Vale. Chiquen, chiquen el vaporcito, banda. Es que se me hace que no agarraste lo que tenía la salsita, Rob. Sí, no, sí. A ver, dale. Se siente de calidad el... Ajá. Ajá. Ajá, la bestia. ¡Oh! Sí pica. Ajá, la bestia, sí pica macizo. No manches, pero me dan ganas de seguirle comiendo, sacas. ¿Sabes? Cuando andas bien pedo, ¿va? ¿Sí te ayuda? Sí, sí es topicoso, pero yo me imaginé que más, ¿eh? O sea, sí arde, arde después. ¿Ves? Sí, notas el sabor sí a dulce. Ajá. Ajá. ¿Al principio te endulza? Sí. ¿Y vuelas? Picante, dale otro gato. A ver, sí, con cerveza es buena combinación, ¿eh? Sí, sí, sí. Ajá. De hecho, esto quería con madre cuando andas pedillo. Cuando ya no hayan traído y quieres acá abajo. De vajilla. Sí. ¡Ah, la bestia! Hombre. No, no te debía pedir que le dieras otra vez. Es que sí empieza con lo dulce, va, y luego ya te enchila. ¡Ah! Buena. ¿Calificación? Yo le doy un 4. La verdad es porque se me hace un poquito cara, pero sí está muy rica. Sí se siente el... ¿Cómo se llama esto? La pasta. Se me hace de una muy buena calidad. El máximo de 5, ¿verdad? Sí. Yo le doy un... Ya estoy llorando. Un 3.5. Jueves de hierro, andas duro. Entonces, ahora sí, amigos, probemos la sopa más cara que venden en el Seven. 90 pesos. Sí, la anterior estaba rico la pasta. Este debe estar mucho más. Prácticamente le gastaste 200 pesos en una sopa y una bebida. La bestia, padrino, apenas me está calando. Sí, sí, gastamos mucho el día de hoy, amigos. Así que, como diría el Jesus, un fuerte like por gastar. Ya estoy pidiendo likes. Dale, Rubén. A ver. Ese es tu tenedor. Y ahorita revolviéndole el arroz también y tú. Déjale que tú le tapas. Échale atún. A mí me da la impresión de que esta está más rica. ¿Quién sabe? A ver. Esta también. Cuarenta. No hagan memes. Deberíamos hacer un podcast así comiendo, Rubén. No, vea. Una ASMR. Ahí va. Gracias, Rubén. Estamos bien enchilados. Más, más sencillita, más tradicional. Neta. Esta no pica. Y siento un ligero toque como si fuera así una pasta que hace tu, que hacen en tu familia, no sé, que hace tu mamá. Pasta casera. Sí. Pero 90 pesos. Sí, eso sí. Salud. Sí está muy rica, pero no se siente como que. ¿Sabe 90 pesos? No, no, sí, sí, no sabe como si costara tanto. ¿Sabe rica? Como por un buen caldito, por un día de frío, de que, ah, tengo ganas de esto. Pero, si dices, una de 90 pesos o una marucha. No puedo estar con la marucha. Incluso puedes comprar una pasta para hacerla ahí en tu casa, en la estufa, ¿no? Sí. Sabe más o menos igual y te cuesta 15 pesos, creo. Sí, exacto. Se me hace un precio muy excesivo. No estamos diciendo que no sabe rica, sí está muy rica. Pero yo pensé que iban a saber los fideos más chidos o, no sé, que iba a traer verdura o carne o no sé. Los camaroncillos acá, nada. Como que te la quieren vender así muy, como que premium, ¿no? Ajá. Como un corte acá de calidad. Sí. Pero al final de cuentas sí siento que es algo muy básico, o sea, que puedes hacer o puedes conseguir más barato. ¿Estabas hablando de la sopa o de la ultra? Recórtelo. Alex del futuro, recórtelo. Oye, ya que me están saliendo los mocos, los mocos, pero le doy un 3 por el precio. Está muy rica, pero está demasiado cara. Muy cara. ¿Te gustó más la pasada? Sí. Se me hace mucho mejor invertir 35 o 50, lo que te costó esta. Se me hace un sabor más rico, muy picante, ¿verdad? Es para compartir, para echar desmadre. Pero sí, esto se me hizo muy excesivo al precio. Ok. Yo le doy un 3.5 también. No malinterpreten, como dice Alex, sí está buena. O sea, sí me gustó, pero sí está muy cara. Y siento que igual, o sea, lo puedes conseguir. Déjenle un poquito más. Mayores. Puedes conseguir en otros lados el mismo tipo de pasta, del mismo sabor y mucho más barato. O sea, si tú compras un buen fideo y si le pones el cuadrito ese te vas a ver igual. O sea, quizás si le pones un cubo en hordo. Sí, yo creo que sí. ¿A que sí? Sí, sí. Entonces, amigos, mientras Raúl le da la mordida, nos vamos despidiendo. Vamos a dejar el gancito black para un TikTok de Raúl. Pero buena experiencia. Siento que gastamos mucho, la neta. Empezamos el año gastando mucho. Es que mira, en realidad, nada más en una sopa instantánea y una bebida, fueron casi 200 pesos. Entonces te puedes comprar una buena comida en Uber, en Rappi, no sé. Un, no sé, un McDonald's o un Carl's Jr. Pero nada se compara con hacer un video para YouTube. Eso es lo verdadero valioso y hacerlo con un compa. Eso es correcto. Salud. Salud. Entonces, amigos, los queremos mucho. Gracias por quedarse a este punto. Síganos diciendo. Si quieren que probemos otros artículos en este formato, quieren que probamos todos los onigiris que hay. Sería un buen video, pero no sé. Hay que ponga, hay que nos recomienda. Entonces, amigos, nos vemos. Instagram, Rully Regalado. Instagram, Alex Villanue. Y nos vemos a la próxima. Bye. Chílense y buen inicio de año otra vez. Bye. Vámonos. Agárralos que quieras. Porque ahorita compramos más. Chílense.